Cuba Información Elian González Brotons acaba de cumplir 20 años. Ha participado estos días como delegado cubano al 17º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Quito, Ecuador. Hace 15 años, el niño Elian llegaba a Miami en una balsa. Su madre, que se llevó al pequeño sin consentimiento de su padre, falleció en el trayecto, siendo Elian el único superviviente. Allí fue literalmente secuestrado por varios familiares lejanos que, instigados por la ultraderecha cubanoamericana, hicieron de la retención del niño una cruzada contra el gobierno cubano. Miguel González, el padre de Elian, apoyado por movilizaciones de millones de personas en la isla, consiguió finalmente que una jueza norteamericana le devolviera a su hijo. Atraídos por la rentabilidad morbosa del drama humano, los grandes medios publicaban en aquellas fechas notas casi a diario, y se vieron obligados a dar voz a quienes desde siempre han condenado al silencio mediático, la mayoría revolucionaria de la isla. Ahora, algunos de estos medios han vuelto a publicar algo sobre Elian González, pero sin apenas espacio para voces incómodas, como la del propio joven, hoy militante comunista, admirador de Fidel Castro y, además, encendido defensor de la causa de los cinco cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. Los medios podrían publicar lo que piensa Elian sobre estos hombres que, precisamente, se infiltraron en los grupos de Miami que instigaron su secuestro y que durante años han estado financiando el terrorismo contra Cuba. ¿Tendrán la vergüenza, la valentía y, sobre todo, la ética periodística necesaria para hacerlo?